Hola a todos, bienvenidos al canal y pues en esta ocasión vamos a hacer el diagnóstico y la reparación de un microondas que saca chispas o que truena bastante que hasta se ven luces por dentro prácticamente y pues bueno, te voy a explicar un poquito, así que quédate porque te voy a comentar varias cosas importantes, ya sea que te dediques a reparar microondas o que sea para tu hogar, eso te va a interesar bastante y pues bueno, ya sabes, si te gusta mi contenido, pues dale like, comenta, comparte suscríbete, si no lo has hecho, sobre todo dale like, ya que eso, pues, le beneficia mucho al canal, también si quieres apoyar un poquito más al canal, puedes hacerlo haciéndote miembro en la descripción, ahí te doy atención personalizada si gustas, también si quieres apoyar con alguna donación en la descripción están los links de donaciones si quieres ver videos cortos, puedes hacerlo desde TikTok ya estamos subiendo también contenido a TikTok para reparaciones rápidas y cortas, puede ser nuestro código igual de TikTok y si quieres una atención más personalizada y no suscribirte solamente tienes que seguirme en Facebook ahí si tienes que seguirme y desde ahí te contesto todas tus preguntas o dudas más personalizado también por aquí por YouTube contesto, pero obvio es un poquito más tardado y pues bueno, vamos a hablar sobre estas fallas de estos microondas cuando un microondas ya lleva cierto tiempo empiezan a fallar, pues, diferentes partes internas y externas, eso es obvio de cualquier material, el deterioro pero este tipo de fallas se pueden reparar desde tu hogar sin necesidad de llamarle un técnico o de llevarlo a algún taller ¿cómo? pues bueno, mira aquí no chispeó ahorita, pero internamente puedes checar la placa de sidélite y aquí se puede ver que ha estado chispeando en esta parte de aquí ¿sale? entonces tenemos que sustituir esta placa esta placa se llama placa de sidélite la placa de sidélite se encarga de dar paso a las ondas microondas impedir que que chispee la antena y también que cuando se calienta mucho la comida y haga como que explosión la comida no le caiga comida o alimento a la antena esa es la principal función de la placa de sidélite ¿cómo sabemos cuando una placa de sidélite está en mal estado? pues ahorita lo checamos cuando quites la placa de sidélite y tú veas que hay bastante suciedad, grasa y todo eso eso le afecta bastante entonces tienes que limpiar todo bien la grasa, el aceite que tenga, todo y pintar toda esa parte recuerda no pintar la antena que se ve aquí y también la vemos que está en perfecto estado entonces solamente es una limpieza cambio de placa de sidélite y listo ¿cómo haces esta placa? la tienes que cortar tú no la venden por modelos entonces la tienes que recortar tú son baratas estas placas cuestan alrededor de 2 dólares cada una entonces solamente marcas lo que vas a cortar cortas con unas tijeras delgaditas y listo y aquí podemos ver cómo es como una placa de sidélite está en buen estado y en mal estado la de la izquierda está en buen estado la de la derecha está en mal estado ¿por qué te digo que está en mal estado? porque ya filtra también hasta los rayos de la luz pues los lúmen este ya también da acceso cuando una placa está en buen estado en teoría no debe de pasar nada de iluminación entonces aquí viste ya le di una media pintadita se le di una limpieza y esto es bastante fácil de poner ya que trae sus cejitas hay unos que son más difíciles de poner porque hay que estarle jugando y bueno así como lo quitas te lo pones y te evitas de broncas este trae grapitas entonces es bastante fácil de poner esto le va a dar una vida útil a tu microondas y a tu magnetron bastante si tú seguías trabajando en microondas así te lo va a dañar y la reparación ya va a ser hasta de 25 dólares entonces en este caso con esto con 2 dolaritos puedes repararlo y dejar tu microondas bastante bien obvio pues ya se ve se ve que se usa bastante este microondas porque hasta la pintura ya se deterioró bastante y pues mira aquí podemos ver por esta cosita es de que ya estaba dando latita o problemas este microondas recuerda se llama placa de sidelita si la quieres cambiar vamos a ponerlo a probar a ver que tal y pues listo prácticamente se oye hasta bien cambia luego hasta el ruido que hace el magnetron porque hay veces que hasta la hace y luego chispea entonces en este caso pues ya está bien y como podemos ver es una placa bastante sencillita y pues bueno recuerda que si quieres también refacciones también nosotros la manejamos si tienes dudas puedes hacerlo las preguntas por aquí por la cajita de comentarios o en el facebook también hacemos este ahí te respondemos a sus dudas casi por privado porque por mensajes no sé por qué no notifica también la plataforma bien entonces solo los mensajes privados casi son los que los que se responden solo tienes que seguirme y listo y pues listo prácticamente este microondas ya está recuerda seguirme para más tips y consejos en el canal y si te gusta el contenido pues ya sabes comenta comparte suscríbete y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 ¡Gracias!